y pues demos resfuerzo a este alimento espiritual, el cual estamos compartiendo contigo en esta mañana. Vamos a empezar con este Salmo, hermanito. Los invito para que saquen su Biblia y nos vamos a ir al Salmo 51. Vamos a cubrirnos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe en qué cosa hemos fallado, en qué cosa hemos estado que no le agrada a Dios y vamos a pedirle perdón de esta forma. Salmo 51. Piedad de mí, Señor. Ante el Dios de verdad, reconocemos el pecado que cometimos. No faltará la esperanza en nuestra humillación, pues sabemos que Él es capaz de crear en nosotros un nuevo corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti, contra ti, solo contra ti pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso, en tu sentencia, tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Más tú quieres rectitud de corazón, y me enseñas un secreto, y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua pura y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailarán los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí todo rastro de malicia y pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme, un espíritu nuevo. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu espíritu santo. Dame la salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré el camino a los pecadores. A ti se volverán los descarriados. Libérame, oh Dios, de la deuda de sangre. Dios de mi salvación, y aclama mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado, oh Dios, ofreceré. Pues no desteñes a un corazón constrito. Favorece a Sion en tu bondad. Redifica las murallas de Jerusalén. Entonces, te gustarán los sacrificios, ofrenda y holocausto que te deben. Entonces, ofrecerán novillos en tu altar. Vean, en este salmo, es cuando el rey David ha pecado, y reconoce su pecado, y le pide perdón a Dios. Algunas veces nosotros pecamos y no lo sabemos. Puede ser de que hemos crecido en la cultura de la muerte, en la cual lo miran normal. Por ejemplo, piensan que el aborto no es pecado, y piensan que eso es salud. Y hay mucha gente que creció en esa forma de pensar, porque esa ley ahorita va a cumplir 50 años. Vean, entonces, a veces andamos pecando y no lo sabemos, hasta que Dios nos lo enseña en su gran misericordia. Cuando yo vivía en Guatemala, nadie me dijo que leer el horóscopo, eso era pecado. Y nadie me dijo, y yo no sabía que andaba en pecado. Hasta cuando Dios me da el Espíritu Santo y me enseña qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Él no le agrada, que me enteré que andaba en pecado. Vean, a veces nosotros pecamos también por falta de hacer las cosas que debemos hacer, por nuestras obligaciones que no las cumplimos. Entonces, vamos a pedirle a Dios de que nos abra los ojos para que podamos ver en qué estamos pecando, en qué le estamos fallando. Vean, una vez yo fui a un retiro y en ese retiro, el señor que estaba dando la prédica dice que había, era como una visión del cielo. Dice que estaba la puerta del cielo y ahí estaba San Pedro. Y de que había bastante gente que estaba afuera que no entraba. Y en esa también estaba ese señor que nos estaba diciendo la visión. Y dice que él, mirando tanta gente que no entraba, pues le entró curiosidad que por qué estos no entran y yo tampoco, si ahí estamos ya en la puerta cerca para entrar, por qué no entramos, por qué no nos abren la puerta. Y se va y le pregunta a San Pedro. Mire usted, ¿y por qué todos esos? Primero averiguando de otros, no averiguando de él. Luego dice, mire usted, ¿por qué todos estos? Y a veces así somos nosotros, nos ponemos a averiguar de otras personas en el lugar de averiguar qué es lo que hay dentro de nosotros que tiene que mejorar o cambiar. Y dice, mire usted, ¿por qué todos esos que están ahí no pueden entrar al cielo? Y él no preguntó por qué yo, no. Él primero quería saber por qué los otros no. Entonces dice que San Pedro le dice, bueno, todas esas personas que están allí iban a ser las personas a las que tú ibas a enseñarles algo sobre mí, algo sobre Dios. Y cuando ese señor termina de decir eso, wow, yo sentí como que eso era para mí, que yo tenía que hacer algo para ayudar a que más gente entre al reino del cielo. Y yo decía, Dios, ¿qué hago, qué hago, qué hago para ayudar para que entre más gente? Y gracias a Dios que nos dio esta oportunidad de que estamos en la televisión. Porque vean, estos programas quedan grabados en Facebook, quedan grabados en YouTube y quedan ahora, gracias a Dios también, grabados en el canal de la televisión. Aunque nosotros ya no estemos aquí, tal vez aunque nosotros muramos, pero este mensaje va a quedar allí para la eternidad. Y Dios va a escoger a la persona que lo necesita escuchar. Así es de que vamos a pedirle a Dios de que nos dé esa gracia de no pecar más. Porque a veces tenemos esos pecados de cosas de que debemos de haber hecho y no las hicimos. Así es de que vamos a pedirle a Dios de que nos dé esa gracia de que nos abra nuestros ojos y que nos dé dolor de nuestro pecado, que nos arrepintamos, que hagamos algo. Pero ¿sabes qué? Es muy importante también que cuando tú ya confesaste tu pecado, se lo diste a Jesús, la palabra de Dios dice que agarra el pecado, lo tira para atrás y no lo vuelve a ver. Y cuando la palabra de Dios dice que lo agarra para atrás y ya no lo vuelve a ver, yo lo que pienso a veces es, wow, son todos los latigazos que le dieron a Jesús en su espalda. Él cargó con mi pecado y le agradezco a Dios. Entonces vean, si tú ya se lo diste a Jesús, ya no cargues más ese pecado. Ya se lo diste a Jesús, ya Jesús te perdonó, él pagó con su sangre, con sus golpes, él pagó por tu deuda. Ahora tienes que vivir libre porque eso es lo que Dios quiere, que tengas un corazón libre y limpio. El Señor dice en la palabra de Dios y también en el libro de Sister Faustina que él nos perdona todos los pecados, aunque los pecados sean tan rojos como la escarlata. Él dice que todo lo va a perdonar, pero claro que tienes que pedir perdón, claro que tienes que ir a confesarte. Pero ya cuando Dios te perdonó, ese pecado ya no es tuyo. Entrégaselo por completo y ya no te estés dando golpes de pecho porque Jesús ya te perdonó y él te perdonó para siempre. La palabra de Dios dice también que Jesús tira los pecados en el fondo del mar, ya no lo vuelve a ver. Así es de que si Jesús ya no está mirando tu pecado, ¿por qué tú te sigues golpeando? ¿Por qué tú te sigues sintiendo culpable? Jesús te está dando la oportunidad para que dejes esa culpabilidad. Ya no es tuyo, ya lo confesaste. Claro, si no lo has confesado, va a confesarlo. Pero si ya lo confesaste, ya no estés cargando culpabilidad porque Dios te ama y quieres que vivas libre. Vean, aquí en la palabra de Dios dice, yo reconozco mi falta. Tú reconoce tu falta. Entrégaselo a Jesús. Y como te digo, a veces hay personas que no saben que están pecando porque tal vez crecieron en esta cultura de la muerte. Crecieron en esta mentalidad de que lo que necesitas es más un psicólogo que irte a confesar. No, vete a confesar porque con el psicólogo está bien que vayas. Puedes ir a platicar, puedes ir a experimentar, pero solamente Jesús te va a limpiar de tu pecado. Un psicólogo no te lo va a limpiar. Solamente la confesión te va a limpiar de tu pecado. Así es de que, hermano en Cristo, cuidámosle a Dios que nos dé ese corazón nuevo, que nos dé esa limpieza, porque Él dice que nos va a dejar blancos como la nieve. ¡Wow! Eso es maravilloso. Sentirse uno limpiecito de pecado, eso es maravilloso. Así es de que, hermano en Cristo, si tienes la oportunidad de irte a confesar, entrégaselo a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, solo eso, hermanitos. Pues por medio del profeta Ezequiel 36, nos dice...